Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena, que todos andan negándola, como baila Me acerco y le tiro todo un verbo, tomamos trago sin pero, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia, que en unos días vas a hacerme a Me dijo, que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vaso como yo actúa No soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro, pegadito de su mano, mi compañía la creyó, que al pasar fui yo Tu cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta, soy sin todita como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron, a ella le gusto y a mí me gusta Música Música Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, la que anda bailando sola, me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena, que todos andan negándola, como baila Me acerco y le tiro todo un verbo, tomamos trago sin pero, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia, que en unos días vas a hacerme a Me dijo, que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vaso como yo actúa No soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro, pegadito de su mano, mi compañía la creyó, que al pasar fui yo Tu cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta, soy sin todita como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron, a ella le gusto y a mí me gusta Música 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 Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena, que todos andan negándola, como baila Me acerco y le tiro todo un verbo, tomamos trago sin pero, solo tentación Le dije, le dije, voy a conquistar tu familia, que en unos días vas a hacerme a Me dijo, que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vaso como yo actúa Música ¿Qué te va, mija? Música Y por la WP, viejo Así nomás con papeles, puro y la van armados Música A las plebitas Música Música No soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón te cumplo todo Mi agarro, pegadito de su mano, mi compañía y la creyó que al pasar fui yo Tu cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta, soy cinturita como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron, a ella le gusto y a mi me gusta Sus ojos, desde el principio me enamoraron, a ella le gusto y a mi me gusta Compá, que le pareces a morra, la que andaba bailando sola, me gusta pa' mi Bella, ella sabe que está buena, que todos andan mirándola, como baila Me acerco y le pido todo un verbo, tomamos tragos interos, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia, que en unos días vas a hacerme a Me dijo, que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vaso como yo actúa No soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro, pegadito de su mano, mi compañía la creyó, que al pasar fui yo Tu cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta, soy cinturita como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron, a ella le gusto y a mi me gusta Música 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 Compá, que le pareces a morra, la que andaba bailando sola, me gusta pa' mi Bella, ella sabe que está buena, que todos andan mirándola, como baila Me acerco y le pido todo un verbo, tomamos tragos interos, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia, que en unos días vas a hacerme a Me dijo, que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vaso como yo actúa No soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro, me agarro, pegadito de su mano, mi compañía la creyó, que al pasar fui yo Tu cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta, soy cinturita como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron, a ella le gusto y a mi me gusta Música 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 Compá, ¿qué le pareces a morra? Música 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 Pero solo tentación le dije Voy a conquistar tu familia que no nos dejas, vas a hacerme ah Me dijo que estoy muy loco pero le gusta que ningún vaso como yo actúa ¿Qué te va mija? No soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro pegadito de su mano, me hizo un pan y se la creyó que al pasar fui yo Tu cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta, su cinturita como modelo Sus ojos desde el principio me enamoraron, a ella le gusta y a mí me gusta Música Música Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena, que todos anda pegándola, como baila Me acerco y le pido todo un verbo, tomamos tragos Música 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 Compá, que le parece esa morra, la que anda bailando sola, me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena, que todos anda pegándola, como baila Me acerco y le tiro todo un verbo, tomamos tragos sin pero solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia que no nos dejas, vas a hacerme a Me dijo, que estoy muy loco pero le gusta que ningún vaso como yo actúa ¿Quién te va mi hija? ¿Quién fuera WP viejo? Así nomás con papá y nos juro es la banda armada No soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro, pegadito de su mano, me hizo un pan y se la creyó que al pasar fui yo Tu cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta, son sin todita como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron, a ella le gusta y a mí me gusta Música Música Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando dos Música Música